y donde manda capitán pues mi asistente no manda marinero papayito y si los chicos lo están pidiendo que te parece si explicamos lo que es ese problemita o mejor dicho que te parece si nos echamos ese piquetazo como decía mi abuelito por ahí verdad que tiene que ver con el 1.4 función lineal y nosotros lo vamos a explicar de la siguiente manera como decía mi abuelito cayendo el muerto soltando el llanto papá ¿qué significa eso? bueno pues eso significa que nos vamos a ir al grano mi asistente sin andar con tanto rodeo como por ejemplo si nos dice identifica las ecuaciones que corresponden a una función lineal ahora hay que tener presente mi asistente de que una función lineal es de forma la primera que sería y va a ser igual a x más b ahí lo tenemos mi asistente ¿qué más? a si nosotros observamos se darán cuenta de que la otra sería y es igual a x esta sería la dos forma de una función lineal así de fácil mi asistente como por ejemplo en el literal a si ustedes observan esta expresión se parece a esta mi asistente donde quien es a quien es a veamos a a sería en este caso el 3 y quien es b a aquí lo tenemos b sería 1 positivo ahí lo tenemos mi asistente por esa razón podemos decir nosotros de que es de esta forma por lo tanto podemos decir nosotros de que si es una función lineal ¿cuál? esta que tenemos como literal a continuando con la explicación pues veamos en el literal b a en el literal b nos está dando esta expresión mi asistente donde quien es a a es en este caso aquí lo tenemos es el 4 y por lo tanto si ustedes observan no nos está dando el valor de b según lo que tenemos aquí en esta expresión podemos decir nosotros entonces de que b es igual a que es igual a c y por lo tanto como ya dijimos que de esta forma podemos decir nosotros entonces de que el literal b mi asistente es una función lineal así de fácil mi asistente continuando con la explicación pues venimos nosotros en el literal c nos echamos el siguiente piquete mi asistente según la forma que nos está dando se darán cuenta que es de esta forma donde quien es a a a es aquí lo tenemos menos 2 y quien es b a según lo que nos está dando aquí b es igual a 3 ahí lo tenemos por lo tanto mi asistente para ir aterrizando como decía mi abuelito por ahí pues como ya identificamos que literal c es de esta forma donde ya identificamos cada uno de estos términos ahí lo tenemos podemos decir nosotros de que es una función lineal ahora y para terminar de explicar ya lo que es este problemita pues chicos y chicas se darán cuenta de que en el literal de esta expresión mi asistente uy se me fue se me salí del guacal mi asistente ay disculpe chico esta expresión ni es de esta forma ni mucho menos de esta por lo tanto podemos decir nosotros entonces de que no es que no es una función lineal ¿por qué? porque esta expresión no es ni de esta forma ni de esta forma ya que dijimos que una función lineal posee dos formas esta o esta bueno pues si te gustó el video dale like y compártelo si todavía no estás suscrito a mi canal de youtube te invito a que te suscribas Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios chao gracias